Chicos, si este vídeo llega a 1500 likes en 24 horas, mañana mismo vais a tener un equipazo con este tío que va de locos Así que yo que tú le da al botón de like y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, es gratis y a mí me viene de lujo Así que dale al botón Ojo chicos, porque IGVAUM se la vuelve a sacar esta vez en FIFA 22 Y es que ya sabéis que tenéis las mejores monedas al mejor precio y 100% fiables Además, con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo Todo en la descripción Y si quieres abrir sobres virtuales, te dejo en la descripción la mejor página web Con el código ERNEST, FIFA Jackpot Lo tienes todo en la descripción Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí por el canal Y ojo porque hoy te traigo un delantero centro que va increíble Vale un delantero centro de locos por menos de 100.000 monedas Creo que por este precio no hay un delantero centro mejor Al menos yo no lo he probado en todo el año, en todo lo que va de FIFA De verdad, es una locura Así que hoy es un día perfecto para que le deis a ese botón de like Y si no estás suscrito, le deis también al botón de suscribirse ¿De acuerdo? Como te he dicho en la intro, si veo mucho apoyo Mañana mismo te traigo un equipazo que va volando Y chicos, hoy es 25, hoy es Navidad, ¿vale? Y para celebrarlo, nuestros amigos de OneFootball Nos traen un sorteazo brutal O varios sorteos, mejor dicho, porque estamos sorteando Un millón de FIFA Points Con múltiples ganadores Así que, yo que tú participaba Lo tienes todo ahí, primer enlace de la descripción Y simplemente tendrás que descargar la aplicación de OneFootball Como estás viendo ahí, tendrás que poner la primera noticia que te aparece Y también rellenar algunos datos, ¿vale? También tendrás que poner tres cambios que te gustaría hacer en tu equipo Y simplemente ya abajo ir rellenando todos los datos que te pide Tu nombre, tu correo, tu WhatsApp Para informarte si eres uno de los ganadores Mucha suerte a todos Y por favor, creo que tenéis que participar Así que ya sabéis Ahí abajo, lo primero de todo en la descripción Lo tenéis Sorteazo de OneFootball Y ya digo, un montón de ganadores Seguro que a ti te toca algo Algo te tiene que tocar Y ahora chicos, sin más dilación, ¿vale? Vamos a ver el delanterazo del que vengo a hablaros en el día de hoy Es un delantero impresionante Un delantero rápido Con muy buen regate Con un tiro espectacular El tiro es una auténtica locura Además, es bastante fácil darle links Ahora os comentaré más también el tema de los links Y esto, que yo sé que os interesa mucho Hoy tenemos un delantero increíble Vamos a verlo ya chicos Tenemos por aquí al señor Morales Ahí estáis viendo 4 y 4 en Pierna Mara y Skills Un tío que mide 1,80m Que para mí es una altura perfecta para un jugador que se mueve bien Si ya nos vamos a delanteros más altos Ya sabéis que en este FIFA Es verdad que a veces pueden ser un poco troncos Ahí estáis viendo que tiene un warrate alto normal Que también es una de esas cosas que nos vienen muy bien Y estáis viendo también que ha hecho bastantes goles, ¿vale? O sea que es un delantero que va a dar un rendimiento impresionante Bueno, vamos a ver primero los números en general de la carta 91 en ritmo, 90 en regate, 90 en tiro Esto es lo que quiero destacar sobre todo de este Morales Que es lo mejor que tiene, ¿no? Sin duda, esos 3 atributos Que también yo creo que son los que más nos interesan en un 9 En un delantero centro, ¿de acuerdo? Vale, bueno, tema rasgos Simplemente, bueno, que sepáis que tiene el de tiro con exterior Jugador de equipo, liderazgo Pero vamos a lo que nos interesa realmente, ¿no? Que son los atributos de la carta Primero quiero empezar por lo más flojo y demás, ¿no? Porque vamos de menos a más, ¿no? De menos a más, como siempre La fuerza, chicos, 74 Bueno, a ver, tengo que decir que tiene una fuerza normalita No es, por ejemplo, un Vinicius, un Neymar Un tipo jugador de papel, ¿no? No es ese tipo de jugador Pero sí que es verdad que es un jugador que tiene algo de fuerza Es verdad que no destaca por su físico, ¿vale? Realmente no destaca por su físico Sí es verdad que tiene una buena resistencia para aguantar todo el partido Eso sí que no le he notado mucho problema Pero es verdad que la fuerza no es una de las cosas que yo destacaría para nada en este Morales Sí que es verdad que algún balón se puede llevar, algún rebote y demás Pero no destaca por su fuerza Eso sí, vamos ahora con el regate Yo os recomiendo que le pongáis algo que le suba el regate Por ejemplo, este tío con motor va muy bien Al principio le puse cazador Pero es verdad que quise subirle un poco el regate Por eso, como estáis viendo, yo al final le he puesto motor a Morales También lo vi por Twitter Realmente lo vi en varias cuentas Que le habían puesto motor y que les había ido mejor Así que me decanté por ponerle motor para que se mueva todavía un poquito mejor Bueno, como estáis viendo ahí, tiene una agilidad en base en 88 Que no es mala Pero si le ponemos un poquito más, pues mejor todavía, ¿vale? Equilibrio de 90, control de balón de 90 y regates de 91 Ojo, también con postura de 90 Es cierto que la con postura yo este año no la noto tanto Pero bueno, si la tiene alta, mejor que mejor Se mueve muy ágil Se mueve francamente muy muy bien Si habéis probado el Morales normal Os podéis hacer una idea de lo bien que se mueve La duda que os puede entrar es Ernest, hace un tiempo recomendaste a Correa, ¿vale? Te voy a dejar un vídeo de Correa El Correa Fire Que yo lo recomendé Me iba muy bien Pero si bien es cierto En directo Luego el día Bueno, el día siguiente no Pero a los 2-3 días Lo noté un poco peor No sé muy bien por qué Pero noté que no iba tan bien Como en el momento en que yo lo probé Espero que este Morales no lo nerfé Pero si es verdad que ahora mismo Me parece mejor carta que la que te traje En su momento de Correa Me parece que es mejor, ¿vale? Me parece que es más completa Que tira mejor Y que sobre todo también Se mueve un poquito mejor, ¿vale? Así que bueno También es cierto que le he puesto motor, ¿no? En el caso de Correa Creo recordar que le pusimos cazador Y ya está, ¿no? Pero con Morales sí que me he decidido con motor Y de verdad que con motor se mueve impresionante Vale, el pase Hay mucha gente que dice que el pase no es muy bueno Yo, chicos, realmente tampoco es que haga pases increíbles Si es verdad que juego en 4-4-2 con este Morales Mañana veréis el equipo si el vídeo tiene, como te he dicho antes Mucho apoyo, ¿vale? Así que ya sabes Dejate un like y suscríbete que no te cuesta nada, hombre No te cuesta nada Y mañana ves el equipazo Así que dale al botón que no cuesta nada, como te digo Pero bueno, volviendo al pase A ver, yo no le doy un pase normalito, ¿vale? Sin más Tampoco es verdad que para MCO no sirve Realmente para MCO no te sirve Pero realmente tampoco quiero yo Estoy buscando eso en este jugador No estoy buscando un pase impresionante Ni mucho menos, ¿no? Así que bueno, el pase digamos que cumple Es un poco como el físico No vamos a destacarlo Ni mucho menos por su fuerza Ni tampoco por el pase Pero sí por esa movilidad en el regate Que es francamente muy buena Además con las 4 skills Y las 4 piernas malas Que son brutales, ¿eh? Las 4 piernas malas de verdad que son una locura Jugador diestro Pero que podría parecer ambidiestro perfectamente Le pega bien con izquierda y con derecha Sin ningún problema Porque tiene un tiro descomunal Además me gusta mucho Porque todo lo tiene bastante alto Tiene tiro 90 Y hay veces que dices Tiene tiro 90 Pero a lo mejor le falla algo A este Morales no le falla nada Cumple incluso con el long shot del tiro lejano Que lo tiene en 88, ¿vale? Así que le pega bastante bien de lejos Luego tiene unas voleas de 92 Que son increíbles, ¿vale? Cuando le caiga algún centro Algún balón rebotado Cualquier cosa Le va a pegar bien además con ambas piernas O sea que tiene unas voleas de 92 Que están de lujo Potencia de tiro de 90 Y una definición de 92 O sea que vamos a pegarle con Morales Desde casi cualquier posición Con ambas piernas le va a pegar bien Lo va a hacer muy muy bien Y encima los desmarques también en 92 Sumado a un ritmo bastante bueno Como estáis viendo de aceleración 92 Y velocidad punta de 91 Veréis en los clips Como se mueve súper ágil Rápido Porque además el ritmo igual También está muy compensado Un poquito más de aceleración incluso Que a mí particularmente me gusta más, ¿vale? Que tengan la aceleración todavía superior Así que De locos este Morales La verdad que me ha sorprendido mucho Pensaba Pensaba que iba a ser parecido a Correa Pero la verdad Tengo que decir que me gusta Un poquito más, ¿vale? Tengo que reconocer Que este Morales me ha gustado Un poquito más Y encima más barato, ¿vale? Realmente creo que incluso La carta puede ir bajando más Estos días Así que estar muy atentos ¿De acuerdo? Pero si queréis haceros con este Morales Yo creo que es muy buen momento Para ficharlo Porque además está súper barato Ya digo que es posible Que baje incluso más todavía Pero bueno Yo realmente tampoco Quería esperar más Quería probarlo ya Tenía bastante hype Y bueno Pues me he decantado Por probarlo ya En la cuenta secundaria Así que chicos Carta brutal Carta que la verdad Me ha dado un rendimiento De lujo Y tanto si tenéis Liga Santander Como si tenéis alguna híbrida Y demás Tenéis que usar este Morales Además Lo que os he comentado al principio Tiene links muy facilitos Ya que es español Podéis bajarlo al MC Y darle link Con por ejemplo Pau Torres Wildcard O también podéis ponerlo Por ejemplo Con un Llorente Que también tendría un link verde O sea que al ser español Más o menos Tiene opciones De tener links Con varias cartas Bastante interesantes Por ejemplo Podéis bajarlo al MC Y tiene link con Jesús Navas O sea que tenéis Varias opciones Para dar un link Tanto naranja Naranja muy fácil Con el Liga Santander O incluso verde Poniendo algún español Como por ejemplo Lo más obvio Sería poner un Llorente Así que cartazo a la de Morales El mejor delantero centro Por menos de 100k En FIFA 22 Una locura Una moto ¿Qué digo una moto? Un avión Pedazo de crack Y bueno chicos Pues nada más Llegamos al final Jugadorazo De verdad que tenéis que probarlo Sí o sí O sea por el precio que tiene Sobre todo si tenéis Liga Santander Adelante Porque es un pedazo de delantero Y nada chicos Desearos lo mejor en estos días Que estéis pasándolo de lujo Con vuestros familiares Amigos Lo que sea ¿Vale? Teniendo mucho cuidado Ya sabéis que el virus está ahí Un poco molesto Un poco pesado Que parece que no se va Pero bueno chicos Cuidaros sobre todo Y también pasarlo muy muy bien Señores Eso ha sido todo en el vídeo de hoy Espero como siempre Que te haya gustado Que te haya entretenido Recuerda reventar el botón de like Y suscribirte Dale mucho apoyo al vídeo Para que mañana se venga El equipazo Del que te he hablado Que la verdad Merece mucho la pena Porque va a haber algún Que otro wildcard más Aparte de este Morales Señores Nos vemos mañana En un nuevo videazo Adiós 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 Adiós